Todo listo para pincharles el culo Uber Gamer Ventana de venado, cuidado, ventana de venado Si no es que ya está adentro Pongo otro cargador Ya está adentro en bodega, ya está adentro en bodega ¿Dónde es bodega? Pues adentro ya en objetivo ¿Me interrobo? Mátenlo desde abajo al que está adentro Uno en balcón y otro ya está adentro en bodega, bodega 2, 2, 2 Al parido Está el último atacante Casi no lo mato Bien, 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 estamos tres para uno Se mueve por Capcan, se mueve por Capcan Está en balcón creo, sí, sí, está en balcón el capitán Casi no le doy, huevón Los defensores, enemigos eliminados Uy, que es cachi ¿Lo desbó que me mataran? What? No, 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 dejé que entrar Ay, qué mala suerte, oye ¿De dónde tú, sí? Ya fueron Entró creo en habitaciones, cuidado Están droneando baño por fuera Están droneando baño por fuera Ah, ya ha entrado, el yacal ya entró, está en astronomía, baños y astronomía el yacal Ah, creo que murió, ya murió Ya murió, ya murió en astronomía Pero cuidado que puede que ya estén adentro también, por baños y por habitaciones Baños y habitaciones Están plantando, están plantando ¿Dónde estabes? No, no te lo quedes ¡Ay, maldito infeliz! ¡Ay, no, puta! ¡Hilata, Grigui! ¡Hilata! ¿Qué putas? Lo escucho a mil kilómetros correr ... ¿Muerto ya, Gal? Bueno muchachos, me vieron ¡Cambio cargador! Baños ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡Ya entró! ¿A qué le dices? ¿A quién está en baño? No es que está saliendo ¡Marica! ¡Cambio de cargador! ¡Cambio de cargador! ¡No! ¡No! ¡No, Jesús! ¡Por Dios! ¡Señor Jesucristo! No rompas la pared, Lucy. No, no, no. Lo con... caballero. La romperé él. ¿Nadie rompió la cámara? Sí, es que la rompió con la... con el refuerzo. Vale. ¿Me curen? Ustedes, descúbreme el pasillo por favor. ¿Susuro? Cambiando cargador. ¡Aca de puta! Conmigo cabella. Vamos a echar humitas. Mantenga el alma bien. Cabeira está en punto 3. Plantando. el cedax funciona, protejanlo a toda cosa, no lo queda ahora enemigo volviendo otro cargador listos para la lanza buen lato buen lato ya lo destruyo me bajo toda la vida, quien seria ese uy tu uso tu si le bajaste toda la vida mejor sirvame un aguardiente, un aguardiente de caña de las cañas de mis valles y el anís del T10 que si quieres deme a mis no es curado con la escopeta de vigili uno en uno en ASTRONG y y y y y ¿Hay alguna en escaleras de astronomía? Sí, alguna en escaleras de astronomía. Confirma. No lo vi, güey. Eh, un recargo. Gana astronomía, pero pues... ¡Uy, marica! ¡Uy, no! ¿Dónde, dónde? ¿En la astronomía? Detrás del escritorio de mierda. Marica, yo estaba mirando ahí y me mató. ¡Sí, paré, paré! ¡Uy, muy buena, Excelsior! El desactivador está asegurado. Faltan 15 segundos. En pin 2, Tuzo. En pin 2 está el cráneo. Quedan 10 segundos. ¡Tu puta! ¡Sí, te avanza, te avanza, Tuzi! ¡Tu derecha, tu derecha! ¡Ay! Solo queda un aliado. ¡Ya morí! ¡Te va! ¡Mate, mate, mate, mate! ¡Ya morí! ¡No la lanzé bien! ¡Déjalo caer el desactivador! ¡Los aliados han sido eliminados! ¡No se me veía todo el cuerpo! ¡Ah, LOL! Ese hubo no ocupado una mierda, güey. Como estaba al frente que me estaban matando, yo, marica, me hice para el otro lado. ¡Voy a recargar! ¡Vuvidme! ¿Quién mira? Sí, está abiertando. ¡Ay, pero el pico de puta! ¡Ay, que puta! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Mata a la vida! ¡Mata a la vida! ¡Tú veras! ¡Lol! Cuidado con las Kapkan, al entrar. ¡Ah, joder! ¡Estoy contigo, Kwai! ¡Oh, joder! ¡Cambiando cargador! ¡Me apuntar a él! ¡Apuntar a él! ¡Mata a él! ¡Apuntar a él! ¡Solo queda un enemigo! ¡Mata a él! ¡Cuidado! ¡Volare las cosas! ¡Ludas dentro! ¡Ah, puta madre! ¡No estoy viendo! ¡No culo! ¡Apuntar! ¡Lando! ¿Dónde está el último? Yo estoy atrás Ay, por la biblioteca, biblioteca ¿Dónde es eso? Chimenea, chimenea ¿Dónde es eso? ¿Dónde? Pasillos de 90 pero al fondo Por escaleras mazer, mazer ¿Atrás tuyo? No fue centro Eh, buena, buena, el cercio Vamos No, qué buena La Dilexia La Dilexia La Dilexia Yo lo escucho al otro lado Por fin hice algo Muy buena, oye Muy buena Le vamos a dar valor Oof Oof La Dilexia